Hay una serie de interrogantes que uno como ser humano se hace o se realiza a uno mismo cuando uno realiza una comunicación intrapersonal. Yo no sé si tú te las has hecho o te las has realizado. Yo vivo siempre preguntándome a mí mismo, o es que soy loco que hablo conmigo mismo o son buenas las conversaciones porque algunas veces le encuentro respuestas, pero otras veces no las hay. Entonces yo no me voy a mascarar a quererle encontrar respuestas a lo que no tiene respuestas. Hay un libro que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A veces, cuando se nos va a un ser querido, hay dos expectativas del asunto. Una es quejarnos y la otra es dar gracias. En este camino, en este avatar de la vida, uno pasa por muchas dificultades. Muchas son las dificultades del gusto, pero de todas ellas las librará Dios. Y una de esas dificultades por la cual pasé es la pérdida de una madre. Eso no es fácil. Y más cuando cuando tú sientes que la gente te haya dejado y que te haya desamparado para mí no se me ha hecho nada fácil, de verdad que no. Hasta que hubo un día en que yo comprendí que Dios necesitaba a mi mamá allá en el cielo. Pero el simple hecho de que ese ser que tú amas tanto se te vaya. Guau, el corazón se te pone chiquitico. De verdad. A mí me costó mucho para levantarme de este de este choque. Aunque sin embargo yo estaba estábamos en la cama de mi mamá. Mi mamá estaba en allí siendo atendida por los médicos. y mi simbología, mi forma de ser, mi comportamiento era dar gracias. Dar gracias porque primeramente no falló Dios. No, Dios estuvo allí. Pude ver muchas cosas bonitas. logré ver quién en realidad son amigos de uno. Cuando uno necesita es que uno conoce en realidad o uno está pasando por pruebas. Uno conoce quién en realidad son tus amigos. Y quiénes están contigo en las buenas y en las malas. Allí es que se sabe en realidad quién es el tipo de persona que está a tu alrededor. Pero por eso te digo rodérate de personas buenas. De personas que siempre cuentes con ellos. No esas personas que en un momento te dan un abrazo o te dan el beso de juda y luego te entregan. No andes con ese tipo de personas. No. Es preferible para no andar con ese tipo de personas es mejor andar solo y mal acompañado como es el dito. Pero sí, si hay amigos. Muchos amigos. Yo recuerdo que había momentos en que la dificultad de mi mamá en el cáncer que tenía en los pulmones. Yo necesité de amigos y allí Dios colocaba amigos. Y eso ahorita me da me da hacer como una sonrisa y decir que nunca estuve solo sino que esos amigos aparecían esos ángeles aparecían de la noche a la mañana. Una vez necesité para para hacerle unas placas a mi mamá y yo decía pero yo no tengo. Y de la noche a la mañana para hacerle las placas a tu mamá. Dios guapo. Lo único que decía era gracias Dios. Y cuando mi mamá estaba a punto de fallecer al lado de la cama a mi mamá había otra señora que estaba falleciendo igualito. Y la muchacha gritaba ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo la ve y decía Dios mío pero ¿por qué? ¿Por qué gritas de esa forma? Llévame le decía ella adiós y peleaba con Dios y Dios no tiene culpa de nada. Dios no tiene culpa de nada. Y entonces yo me quedaba tranquilo y decía Dios mío. Lo único que decía yo era gracias Señor. Gracias Señor. Y hubo días porque eso duró días etapas momentos y sabe de quién de quién se dejó limpiar mi mamá su trasero y su parte o sea su parte mío. Otros querían hacer mi mamá no Señor venga a caerme láveme usted ¿sabe qué? ¿Qué está conmigo? Mi mamá fue muy delicada en esos aspectos y ella no se dejaba ver las partes por nadie solamente mío yo no sé Dios mío pero tengo mis hermanos y no pero solamente mí oí no es que me siento solo porque yo no me siento solo Dios pelea por mí como dice en la canción oí doy gracias a Dios porque está en el cielo pero los primeros días me costó entender lo primero día me costó comprender esa situación pero aprendí aprendí muchas cosas aprendí a valorizar aprendí a que no todo lo que brilla es oro y los que están son los que están cuando en el velorio eso sí sobre todo velas rosas carros cuando queríamos necesitábamos carros que no había carros por ningún lado sobre todo sobre todo pero en el hospital no fue que nos faltó porque nos faltó yo probé yo pero por la unidad en la vida tenemos que tener familias unidas amigos unidos personas que comparten con uno momentos buenos momentos malos y que es cuestión de reconocer y de reconocer que uno viene en esta tierra y está prestado en esta tierra y no sabe cuándo es que se va porque imagínense yo tengo tantos años ya sin mi mamá me han pasado tanto tiempo claro no se me ha olvidado porque no se me ha olvidado y siento que ella está en el cielo hasta sueños tuve con respecto a eso de que ella estaba en el cielo y vi hasta ese ser maravilloso que abría un libro y la llamaba y me llevaron por un caminito y o sea yo tuve una visión muy bonita y de repente la soledad que había en mi se fue yo quito toda la soledad hoy en día suelto esto y me duele porque si me duele soy pero se cumplió en mi la palabra aunque mi padre y mi madre a mi solo me dejaren Dios va con todo me recogerán parecieron ángeles de la nada Dios abrió puertas nuevas o sea algo que me duele mucho fue que mi mamá nunca me pudo ver como profesional de la república nunca lo logró nunca estuvo un título mío nunca a pesar de tantas cosas pero aprendí que el tiempo de Dios es perfecto y que logra a su debido momento y que le da pruebas a uno que uno sepa llevar y sobrellevar él no te va a dar prueba a ti si tú no sabes sobrellevar las pruebas el es quien te da la fortaleza Dios por eso es que yo un momento dado de mi flaqueza de mi tontería de mis de mis debilidades yo sé que Dios está ahí o sabemos porque muchos hemos pasado estas pruebas sabemos que Dios está allí que no nos ha dejado solos y que y que somos sus hijos y a pesar de cualquier dificultad él siempre va a estar allí él nunca nos va a abandonar eso sí tiene Dios nunca nos va a abandonar y la gente que que se queja y que anda por allí en los diferentes comentarios no que no hables tanto de Dios ellos no entienden que ya uno vivió esa experiencia de de niño de adolescente de joven y que ahora uno no depende de uno mismo que uno depende de Dios pero para eso hay que vivir la experiencia las cosas no te van a llegar tan fácil oito si tú piensas que las cosas te van a llegar fácil estás equivocado o equivocado tienes que pasar por pruebas tienes que pasar por dificultades pero sobre todas las cosas si tienes alguna meta no puedes abandonar no puedes dejar yo recuerdo que cuando mi madre murió estaba estudiando yo en la universidad mi primer semestre recuerda luchábamos luchamos y fui a una exposición el primer día de su muerte y le dije a la profesora después que terminé la exposición hoy se fue el ser más importante de mi vida acá en la tierra y mire estoy aquí exponiendo y todo el mundo tu mamá se murió si se murió wow y que haces tú aquí yo no estuviera no pero ella se quitaba la mascarilla porque tenía insuficiencia cardíaca se quitaba la mascarilla y me decía vaya a estudiar porque ella quería estudiar y cuál es la madre que no quiere el bien para sus hijos todas las madres quieren el bien para sus hijos pero cuando uno vive una experiencia agradable todo uno vive sonriendo pero cuando uno vive una experiencia desagradable uno le busca echarle las culpas a las demás personas no hay nada ellos no tienen culpa de nada sencillamente vivimos esa experiencia porque Dios sabe que tú puedes sobrellevar esa experiencia las pruebas las pruebas a ti no te llegan porque 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 otro no puede no Dios sabe Dios sabe muy bien que esa prueba a ti te va a fortalecer y te va a dejar una enseñanza un aprendizaje y a mi esa prueba de que mi mamá se fue me ha dejado un aprendizaje me ha dejado una enseñanza me permitió madurar hoy en día no soy el mismo de ayer como dice la canción uno cambia su forma de ser uno cambia su forma de actuar antes era una persona muy acelerada ahorita hago las cosas así suavecito no detente un momentico vamos a pensar que podemos hacer vamos a calmarnos vamos a hacer las cosas como tienen que ser poco a poco pensando en el prójimo y pensando en las cosas malas y y que vengan cosas y que vengan bendiciones a nuestra vida pero que nos llenen de su presencia de la presencia de Dios y que ese Dios en nuestra vida nunca se aparta sino que siempre esté allí y que te diga que escuches al oído yo estoy contigo yo no te he dejado yo no te he desamparado porque mi Dios es un Dios lindo ¿sabías? ¿si? eres un Dios muy bello eres un Dios espectacular te invito a que vivas esa experiencia de conocer a ese Dios tan pero tan maravilloso ¿si? ¿quién me dio la fortaleza? Dios ¿quién estuvo allí en el momento más fuerte de mi vida? Dios si le comentara todo lo que viví en ese momento soledad tristeza rencor amargura decepción frustración pero Dios venció todo eso y hoy lloro por ¡ay Dios! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué bonito! y hoy lloro porque no por la necesidad de que de que mi madre no esté sino porque Dios jamás se marchó jamás me dejó estuvo allí en ese momento tan fuerte de la vida de uno es tan bonito que él se le dice a cuando está en la cruz del Calvario padre porque no es desamparado ahí podemos vivir la experiencia de que Dios Jesucristo el Hijo de Dios también tuvo su dignidad también tuvo la necesidad que sentimos los seres humanos tristeza soledad yo también en un momento dado de gratitud yo agradecía mucho a Dios gracias Dios porque se fue gracias Dios porque está contigo gracias Dios pero por dentro del doctor me decía hijo llore llore no se quede así llore llore pero no amargamente y sigo llorando pero no amargamente lloro y río porque la vida es así en la vida tú tienes que aprender a llorar aprender a reír y si te pasan distintas cosas dale gracias a Dios porque Dios sabe a quien darle la prueba Dios sabe muy bien a quien darle la dificultad y Dios sabe que tú estás preparado en cualquier terreno para aguantarle la pena a cualquiera ¿sí? porque Él es lindo y misericordioso y es que Él vive por los siglos de los siglos Él vive para siempre te voy a invitar a que cierres tu fuego por un momento y vamos a hacer un oración